La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tú te llamarás María 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 Y así enseguida amo mi madre ¿Me gustan ustedes las coplas de mi tierra? Mucho A mí también me gustan mucho las otras ¿Sí? Pues venga, acompáñeme una ¡Ele! Cuando en Aragón se canta La J no dice J Cuando en Aragón se canta Dice amor y pilarisca Dice madre y dice patria Dice madre y dice patria La J no dice J La J no dice La J no dice La J no dice La J no dice